1633, Pax Christi, alabado sea Dios, aunque para nosotros hay poca paz en esta tierra ahora. Estas personas son las más devotas de las criaturas de Dios en la tierra. Padre Beleniano, confieso, comencé a preguntarme. Dios nos envía pruebas para probarnos, y todo lo que Él hace es bueno, y yo oré para someterme a pruebas como su Hijo. Pero, ¿por qué sus pruebas son tan terribles? ¿Y por qué, cuando miro mi propio corazón, las respuestas que les doy parecen tan débiles? Todos hicieron lo que se les ordenó, pero no fue suficiente. Díaz está perdido para nosotros.